La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días y y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias! 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 Yo no te he acostumbrado a salir de nuevo Yo tuve que salir a hacer algo ¿Y sabes cómo me encontré ahora? la presencia del Espíritu Santo es un imán para que yo llueva al agua le vas a amar mi alma y yo quiero saber cuánto de esas palabras que están ahí tienen ese amor para brindar una silla a esos amores ellos vinieron a ver que lo que está pasando y ellos no tienen penura, aquí no se te van a pegar el diablo y patas en una nuca en casa es una nuca en la herida ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, vacía de esto, Luz! ¡Aquí hay vacía de esto, Luz! ¡Aquí hay vacía de esto, Luz! ¡Aquí hay vacía de esto! ¡Aquí hay vacía de esto! Así que yo le invito Amén, a darle silla Si ellos quieren, si no quieren, que brinden una allá afuera Acerca a la ventana, porque sobrellevamos su conciencia Que el COVID va a caer Amén, pero que escuchen Palabras de Dios Les saltamos con amor y respeto A los hermanos que están fuera, hermanos Vamos a entrar en una hora muy respetable Por el Señor Amén, el amor del Espíritu Santo Es su palabra Hay que respetarle, que guardarle reverencia Por ustedes que afuera Qué bueno que el Señor dé palabras de profecía De que van a poner estos más grandes Y Cristo no ha venido Para que podamos caber si cabemos Al nombre de Cristo Déjame un aplauso al Señor De que los bendiga Amén, el amor del Señor Amén, el amor del Señor Ya se me conoce, ¿verdad? Glorio al Señor Para la gloria de Dios Porque primero hay que presentar al Señor En adoración Amén Pero para los que no me conocen Pastora Rodelina Castillo de Mexica Ajena Y un hombre por ahí Medio moreno y narizón Pero es mi hombre Ahora su vida Gloria a Dios En nombre de Cristo Dame gracias al Señor Amén Me acompaña un hermano de la iglesia Hermano Samuel Siempre está echando esos pleitos Conmigo Ellos saben El hombre de Dios Y por ahí anda Kermin también Gloria al Señor Que con el permiso del pastor Hermano Pues vamos a grabar el mensaje Para llevárselo Hacerse relegar hermanos Que dicen que necesitan Palabras de República Dominicana De parte de Dios Porque si usted no lo sabe Iglesia por otros lugares Que hasta el día de hoy Lo han abierto No lo han abierto Y mensajes a la doctrina Muy poco Y ellos Claman y dicen Envíennos de los mensajes Que necesitamos Palabras de Dios Por eso lo hacemos Y si no, no Porque aquí nadie es famoso Para estar contando Celulares Aquí nadie dice De las farándulas del mundo Alaba Al nombre de Cristo Así que usted se va a gozar Si después te quieren gozar De la actividad Que creo que ellos grabaron Algo más muy lindo La gloria de Dios Nos va a gozar después Santo es el Señor Por lo que no vi Usted busca por ahí con ellos Amén Porque vamos a mantener La reverencia En nuestros cultos Porque esa cosa Más dice Hay que sacarla Gloria a Dios Gloria a Dios Un viaje de celulares Por donde quiera Más celulares Que manos levantadas Alabando a Dios Que el Señor reprenda Y no es así hermano La reverencia Hay que mantener En los cultos Amén ¿Cuántos están de acuerdo? Amén Aleluya Hay que mantener La reverencia En los cultos Las gloria de Dios Y más que muchos Los que andan educando Preventa y negocio Lucrándose con la palabra de Dios Así no hermano Hay gente que necesita La palabra de Dios Hay que hacerla llegar Pero con prudencia Y con reverencia Al Señor Amén Libro de crónicas Capítulo 15 Dios le bendiga a Dios Amén Usted sabe Pastoreamos Junto a mi esposa La iglesia de Jesucristo Camino de santidad En Paya de Bani Las glories de Dios Amén Capítulo 15 Segundo libro de crónicas Vaya al antiguo Al antiguo pacto Ahí está Crónico Obicado Gloria al Señor Capítulo 15 Así mismo Le invito a abrir su biblia Que bueno Santo Y en nombre de Cristo Segundo libro de crónicas Capítulo 15 Yo le doy tiempo Para que lo lea Amén Los que están afuera Con reverencias Usted anda con biblia Lea también Si tiene una persona Que no es cristiana A su lado Préstenle una biblia Para que yo vea Que predicamos Palabras de Dios Y a su nombre La gloria de Dios Amén Vamos a leer La palabra de Dios Con reverencia Y actitud de amor En el nombre de Jesús Amén Leemos en el nombre Del Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Segunda de crónica 15 En el nombre del Padre Del Hijo Y Espíritu Santo Amén Gracias Señor Agradecemos Señor El honor De poder ministrar En esta actividad Gloria a Dios Dice así Vino el Espíritu De Dios Sobre Asarías Hijo de Obed Y salió el encuentro De Asa Y le dijo Oídme Asa y todo Judá y Benjamín Y Oba Estará con vosotros Si vosotros Estuvieras Con él ¿Me estoy oyendo a eso? Vamos a seguir leyendo ¿Sí? ¿Qué le parece? Si le buscares Es el hallado De vosotros O lea a ustedes Que esa es la palabra A vosotros Amén Es el hallado De vosotros Si le buscares Sea el nombre De Cristo Glorificado Si vosotros Estuvieras con él Y si le buscares El hallado De vosotros Mas si le dejares Él también Os dejara Gloria a Dios Muchos días Muchas aflicciones Ánimo Se necesita mucho Que se le dé Palabra de ánimo Al pueblo Gloria a Dios ¿Dónde está el espíritu De Dios En boca De esos profetas Que dan ánimo? Gloria a Dios Santo Santo Sigo leyendo Y dice Y dice que cobró Pasado a él Viendo que Jehová Su Dios Estaba Con él Se nos Gracias Sigue morando Por mí Y por el mensaje Y la revelación Ya que todo Nos va a modificar Y vamos a recibir De uno Soy el santimento Nací a ti Espíritu Santo Necesito el denue De la palabra De Dios Espíritu Santo Necesito el denue A ti Para tu gloria Aleluya La sabiduría La suerte El denocimiento El denue De el denue Los rollos Que bajan De arriba Del cielo De la boca De mi padre Álava Saca Andara Bacaba Al favor De Dios De nosotros De tu pueblo En este lugar Todos necesitamos Palabras de vida Necesitamos Espíritu Santo Cada uno Necesitamos Que tu palabra Nos alimente Necesitamos Recuperar Pues Ay A la bolsa No hay solo Tu palabra Vamos A la bolsa No hay solo 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 Y toma manita De los aires Para dejar de beber Que usted hace La guerra Porque aquí Está el Espíritu Santo Tan solo Lo que quiere levantarse En contra De la palabra De Dios En el nombre De Jesús Y que las almas Que están en la guerra Que no son cruzadas Que no reciban Señor Con el crecimiento De los pecados No te lo ruego Yo te lo pido Alabanza Reprende De prejuicio mental En esta hora Tengo prejuicio mental Tengo pensamiento De nuestra habitación En vez Pero en esta hora No aceptamos malismo Reclamamos Un poder Del Espíritu Santo Que va entrando Con cada paloma Suministrado En el nombre De Jesús Ándale guerrero Que sigan Ministrando Ándale a él Los ángeles Que están A mi servicio Señor Mi servicio De este pueblo Ministra Rompan calena Rompan la tabura Impacte Rompan Entre Cambien vivamente Corazón Y que todos Nos vayamos Bien arreglados De tu santa palabra Con amor Con ánimo De seguir buscando Tu rostro En santidad Todos los días En nombre de Jesús Cúbrelo con tu sangre Danos tu palabra Amén Si es que se ve Aleluya 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 Bríndenles aplauso A Cristo Aleluya Y a su nombre Al nombre De Cristo Dígale algo El Señor Ahí Dígale Aleluya Por favor Dígale Aleluya Cobra 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 Amigo Cobra Dígale un aplauso A Cristo Amado Aleluya Gracias Cobra Amigo Cobra Amigo Cobra Amigo Terrible Amigo Amigo al nombre de Cristo si usted no lo ha estudiado sobre las escrituras y especialmente la historia dedicada a esto ya usted sabe de que personaje yo voy a hablar del hermano rey Asa gloria en nombre del señor una historia tan profunda aunque lamentablemente para la final de su reinado tuvo otra batalla solo tocaremos de vuelta gloria en nombre del señor pero vamos centralizando en el punto, aleluya él va a entrar a un reinado si usted se pone a escudriñar las escrituras y esta historia usted nota que el reinado que él va a tomar es un reinado de un pueblo que te perloma está en guerra porque Jehová lo entregó en manos de enemigos alabado sea el nombre del señor aleluya y no era porque el señor quería es que si usted lo provoca que él lo deje, él te va a dejar alabar el rey Asa si usted provoca alabar que él se enoje este, este, va a dejar alabar no es que él quiere dejar a nadie de cierta presencia de Dios él siempre quiere estar con sus hijos él siempre quiere estar con sus reyes él quiere estar con sus pastores con sus evangelistas con sus miseleros con sus adoradores pero también usted es responsable de provocar que él lo abandone también alabar a Dios y sube ¿cuál te dice gloria mía? algo que muchos de hoy en día en el evangelio no han aprendido especialmente los llamados en comillas sana doctrina alabarse al señor lo que han aprendido es que no leen la misma es que no escudilla mucho la mayoría y eso es una pena eso es un dolor porque por falta del conocimiento la palabra se comete tanto error tanta injusticia alabar a Dios y sube no fue una ni dos veces que el pueblo alabarse al señor abandonó dejó Dios se olvidó de su ley de sus mandamientos comenzaron a buscar los bajales adorar a ser adorar a ser tantos demonios por el nombre del señor hecho en imágenes sea el nombre de Cristo y lo indicaron y provocaban a ir a Dios incluso con su mala conducta del interio de evorlicación hasta el punto que dice la Biblia que en el libro del profeta Jeremías mi hermano dice claramente en el capítulo 5 que había hombres que hasta relimpiaban detrás de la mujer de su compañero oye que pecado dice que relimpiaban como el caballo detrás de la mujer de su prójimo y esto tenía llevadiendo el señor con el juego de ira contra este problema dice que adulteraban por mi caballo y lo más bonito de esto es que agarraban iban a entrepadorar iban a predicar iban a hacer y a desatar palabras las actividades y yo va enojado con ello ¿cuánto dicen? y yo me dirá pero usted está yendo Jeremia que fue después de Asa es que no fue ni una ni dos veces que hacían estas cosas ¿cuántas veces el hermano vive corrigiendo el cuerpo y diciendo que abandone su pecado y su malicia? palabra muchas veces tú lo ves muy bien vestido y está mal para mal que se quince el juicio aleluya 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 porque no es una ni dos veces que no ha dado un coronavirus un coronavirus es una rama de virus diferente ahora este diablo usó gente de alto rango en medicina en química para que lo busquen y le hagan más de gente pero estos diablo han matado gente por mucho tiempo pero ahora está pasando algo muy terrible al parecer se está entrando un sedazo en el pueblo y el sedazo está pasando por donde pastores de dictadores por donde agregadores por donde licorporados y el sedazo Procura usted que si tiene un accidente Usted se vaya con Cristo Procura que si le dio un coronavirus De cualquier rara de esos virus de rama Usted esté con Cristo de vida No venga a ser que estemos cantando el verde Y él se lo llevó el diablo a usted Basta la mano ¿Cuánto le gusta la palabra de Dios? Pues vamos a seguir Espíritu Santo El hermano Asa entra a un reinado complicado Según usted en la historia se da cuenta Que fue tan complicado que Jehová tuvo que levantar Un pidente A Saría hijo de Ope Porque cuando usted lee la historia En el libro de los reyes del mismo Usted se da cuenta que dice que su corazón Era recto delante de Jehová Como David su padre O sea que había cosas que David El rey nuestro hermano hacía para Dios Que Asa tenía en su corazón Y así Alaba a Dios y todo Pero en este entrar Entra a un reinado complicado Alabás al Señor Alabás al Señor y Jehová había abandonado el pueblo en cierta parte Alabás a Dios Levanta al hermano Esaaria O Epovidente Que es un profeta profundo Alabás al Dios Lo envía donde el hermano Asa Para que le des palabra Diga el hermano que está a tu lado Cobra ánimo Cobra ánimo Cobra ánimo Cobra ánimo El hermano Asa Le dice al hermano Asa La realidad de por qué la condición del pueblo Y le dice claramente que fue que ellos lo dejaron a la edad Y él había dicho en una vez No con un profeta con dos Con tres Con mucho En diferentes lugares Profetas contemporáneos Todos decían a los mismos A de mucha Y le dice a él No dejes a Dios Vamos a hacer lo que vamos a hacer No dejes a Dios No te olvides de su ley Siempre decían los mismos Lo que pasa es que los profetas que somos así No tememos mucho tiempo No te olvides No te olvides de su ley No te olvides de su ley Ay, no te olvides Entiendan A la mano si puede, ellos saben que quieren un mensaje, que tienen que predicar en una iglesia, y un ayuno de media mañanita no lo toman. La Biblia no la lee por la mañana, los primeros que lo agarran es su celular ancha a diario, antes de leer la Biblia y llorarse por la iglesia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tengo muchos compromisos y tratamos de buscar a Dios, porque no tiene excusa, me da pena que la mayoría de las jovencitas de hoy, que Jehová las está abandonando y se están quedando sin la gracia de Dios. el apóstol Pablo dijo que la mujer que hasta se ocupa de las cosas del mundo no de ser mutana no de ser mutana de las cosas necesarias del mundo como agradar a su marido pero recuerda que su uno primero es loba pero tiene cosas que hacer para agradarla para sancharle, lavarle, hacerle cuantas cosas y mantenerse peinadita y arregladita aún en la casa pero la doncella a muchas de ellas lo va a estar dejando porque dice que la doncella es el cuerpo de las cosas de su señora porque usted no quiere marido y que gana a la patrocinadora y que gana a la patrocinadora aleluya aleluya la mayoría de adoración son una boeta y no te voy hablando con la de hoy yo sentía a Dios en mi vida a la gracia del Señor le decía al Señor me gozo porque así como el hermano Eliseo mandó a buscar un tañedor para él poder profetizar la veraña a la patrocinadora a la patrocinadora yo sentía a Dios en esta obra alaba no solamente a los que amogaron aquí aleluya a su adoración de ahí y sus ratos alaba pero Dios no va a predicar actividades que se va a plenar para que le baje la revelación a nosotros tenemos que estar desconectados con Dios de la casa y deteniendo al diablo y cuando llegamos a la iglesia se arrepenten también porque el diablo estáis esperando alaba y dice que hoy nos vamos a ganar los luchos alaba el diablo los respaldas aleluya alaba el Señor el Señor me enseñó que hay personas que danzan y creen que el Señor está agradado con mucho el Señor lo está arrepentiendo suelta la novela suelta a Lesslie me dijo a que ahora aquí me quiero vamos a tardar vamos a tardar a la congregación de Silo usted la conoce usted conoce la congregación de Silo primero de San Juan usted lo conoce en el capítulo 1 hasta el 4 usted conoce la congregación de Silo tú no ves que tiene que leer la Biblia que pasaba en aquel lugar de esta presencia de Dios y Dios estaba con Israel aleluya moraba en tienda en Silo el I era el que se ocupaba de la administración con sus hijos los hijos se corrompieron que el Señor reprenda al diablo y nos libra los que somos pastores y tenemos hijos la Biblia dice claramente cuando vino el enfrentamiento una vez que ya Dios le mandó una palabra porque el I después de anciano hasta marquiao se puso cuando le enviaron el mensaje aleluya dice la Biblia claramente escuche con cuidado que cuando Dios le dio el mensaje por lo que estaban haciendo sus hijos y como él lo apoyaba la Biblia dice claramente que Dios conteste que Dios va a dar este tierra y el asunto es que Dios haga lo que quiera métase en ayuno y oración y el asunto que Dios le dice él no lo dejaron de una vez humillado y buscaron a robar de nuevo y llevaron el cuchillo ay Dios se inclinaron se inclinaron y buscaron y pillaron y llevaron a su nombre y dice la Biblia claramente esto es lo que está suministrando lo mismo que te estoy diciendo de lo que pasó antiguamente lo que está ministrando el hermano el hermano asario el vidente con el nombre del señor y te pongo un ejemplo de la congregación de Silo donde estaba el arca del padre cuando no existía todavía hermano alabase al señor ese templo que Salomón había hecho la casa de Dios según la escritura donde habitaba la presencia era el arca el cofre de oro dice ahí donde están los queridos y de ahí Dios se manifestaba a Israel pero Dios llegó en un descontento tan terrible y con su casa y con muchos del pueblo de Israel porque no solamente estaba Elías sin esa condición así también estaba el pueblo y sus hijos usted se cree que nada más eran ellos que por eso Dios mató a ruina y si es así ¿por qué se manifestó lo que se manifestó? la Biblia dice claramente que se levantó una guerra entre los filisteos e Israel y dice la Biblia en el centro presencia de Dios que cuando ellos fueron enfrentando a los filisteos se comenzó dice que la batalla se apreció y cuando ellos dijeron que se apreció algo no normal entre ellos Israel estaba impuesto a ganar la batalla a arrepender de morir y se iba a dar a Dios sin leer a dar a palabra y funcionaba no se hace que se entreguen dice la Biblia que ellos fueron a buscar el arca ay Dios mío pero esto está profundo y dice que cuando fueron a buscar el arca que se llevaron el arca allá al terreno de la guerra dice que Israel cuando vio el arca la sacaron de Santiago sin mandar poder llevar los cierto presencia de Dios y dice que cuando se le pido escucharon porque Israel cuando llevó esta arca cuando llevaron el arca al terreno de guerra dice que hubo un grito de júbilo un desuelto que hasta la tierra perdió recorre me adoro Dios hay muchos frutos que la tierra se pierde y luego no está ahí dice la Biblia Pastor Jonathan algo demasiado profundo dice que cuando hicieron ese estallido es unido que hasta la tierra tembló de regresivo porque cuando ellos vienen el arca ellos decían Dios está conmigo y que es bueno que tú vayas a buscar Dios cuando lo necesitas y cuando él te necesite a ti para que sea íntegro el santo tú lo quieres cuando él quiere que le demuestre santidad y le demuestre integridad y seriedad en el mensaje tú no lo quieres predicar con seriedad cuando él quiere que tú adores tú quieres adorar a tu manera alaba y darte el feeling que tenés la gana que tú pudieras como los dominicanos hablo crudo a la voz del señor que vuelve ahí y cuando él necesita que tú lo honres ante la persona tú no le quieras dar la honra porque tú temes malo que diga el hombre y tú quieres que el hombre te dé un juan a la voz del señor es inerrita el señor alaba y darte la gana 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 y dice que cuando los militares escucharon ese estallido ese estuendo así a las veces ellos dijeron preguntaron y qué es lo que pasa dijeron que trajeron el arco a la gente ay y dice que los militares alaba y dijeron ahora va a haber problema porque yo va a estar aquí en la guerra pero yo no estaba ahí mira que está a su lado yo no estaba me lo había abandonado Israel no estaba bien llevando el arco cuando ya mi padre se ha ido y dice a mí la que los militares dijeron una palabra que le hicieron mucho alaba y la copiaron esforcémoslo a pedir y dice que fue tan grande la montanda que los dos hijos de Lee murieron en la batalla dice que de la guerra escapó uno y está ahí arriba en un alto sentado en una silla dice que era hombre obeso anciano obeso porque se había vuelto hasta agrotón manda bien aleluya el día estaba comiendo demasiado de los gordados que se daban en los sacrificios olvidó parece que había que dedicar a Junior alaba Dios si puede era obeso la vida no resalta porque era obeso tal vez su metabolismo alaba Dios si puede pero entre ellos estaba también yo creo la notonería porque cuando la gente se descuida come demasiado no hay que coger hay uno para un mensaje para aquello me sé la Biblia te voy a predicar no tengo que ayunar me sé la Biblia yo busco un texto y ya hay un mensaje es así el pueblo es una mano de plátano una mano de yuca o de guineo estoy hablando como dominicana el pueblo es el pueblo de Dios y para usted ministrado usted tiene que ir con Dios porque Dios es suyo gracias estoy intercido hasta la mano de Dios oye aleluya si puede aleluya te adoramos Dios dice que salga una mortanda cuando escapa a la vez el Señor sale de ahí escapó el que iba a dar la noticia porque siempre que había una guerra el que quedaba a cargo el sacerdote de los ancianos siempre Dios proponía que alguien fuera de la noticia pero no va a la guerra este es normal entre el pueblo de Israel alabanza pero Dios permite que escape este no lo deja a ti y cuando va donde él dice que él estaba sentado en un rato y cuando le dan una noticia le dice dime que ha pasado con la guerra le dice una mortanda terrible y no solamente eso sino también murieron y le dice que le dieron la noticia y todavía no se cayó él y se venucó y cuando le dijeron y los militeos capturaron el arco dice que él dice que yo para traer se la notó y tiempo de milita en su presencia y tiempo de patria en su presencia y el tiempo de patria y el tiempo de patria y el tiempo de patria en su presencia este mensaje da hasta ganas de llorar porque Dios me está dando una palabra para ti aunque te estoy ministrando con el tema y la Biblia dice claramente que se desnucó y no solamente eso viene usa usted sabe más adelante y nada más por intentar agarrar el arca lo mata y cómo es que lo matan a los filipones diga conmigo y os va a dejar que se los lleven Dios mío te adoramos Dios lo que está pasando en el campamento de los israelitas con los filipones es permitido por Dios él se quedó con las manos abajo y decidió no defenderlos porque por un castigo porque ellos abandonaron a Dios y Dios los está abandonando a ellos en la guerra cuando los filipones capturan el arca que se la lleva sucede que la entran dentro del templo de Dagón y en el templo de Dagón que aparece Dios va a tener que seguir haciendo señales que eres Dios tiene que decocotar mi muestra tiene que quitar a las dos porque el arca no ha dado a los filipones que no ha dado que tiene que seguir mostrando que él es Dios por encima de los dioses y que la gente da el honor a su lugar que la presencia le dio vuelva a ti seguro se gozaron los militeros y el peor error de ellos fue entrar en el templo de la y no solamente le corta la cabeza y le corta las dos manos sino también que hace que el muñeco goza que no se ha querido nunca y no se que se muestra y no va a estar con eso le da tumores a los filipones los enfermos de pestilencia yo siento presencia de Dios y eso es para nosotros porque la presencia de Dios es un militero y no lo quita el señor gloria a Jesús gloria a Jesús aleluya tenemos que aprender a valorar la presencia un cristiano tibio será vomitado de su boca gloria a Dios porque el tibio quiere nadar en los dos aguas y así el evangelismo quiere estar con los santos y con los mundanos gloria a Dios gloria a Dios con los santos y con el mundo gloria a Dios gloria a Dios la presencia de Dios debe volver a nuestros cultos eso da pena y da vergüenza lo que el diablo ha hecho como ha tenido desprestigia la sana doctrina como es un tío él te dice hablando palabras de Dios y se burla que es una burla del diablo que el señor recuerda la presencia de Dios tiene que provocar temor aún cuando se predica es verdad que en el señor hicieron burla hicieron cuanto quisieron pero estaba escrito en los salmos y la biblia dice claramente que seremos muertos por causa de él pero no dice que el diablo va a colernos el todito y el relajo como el fiebre la presencia debe volver a los predicadores a los santos hasta la madre de gloria a la misión a la gloria aleluya te adoramos que el hermano a Sarías le dice a Asa debe saber esto le está haciendo un recuento aunque ellos se humillaron Jehová volvió del mundo porque eso es lo que muchos no comprenden la biblia habla de un rey llamado Manasés malvado malo el hombre era malo esto ya sabe lo que yo he dicho era malo ese ese mataba a los hijos de él y la casa de Jehová mejor le prendió fuego y dice que esto provocó que se lo llevaron cautivo con cadena y una vez siendo obligido en la cárcel dice que sumilló lloró a Jehová a la mano y Jehová lo dejó a la mano y era malo malo con letra M y de esa descendencia de Manasés que le siguió ahí vino alguien un personaje que me gusta mucho del antiguo pacto el hermano de Sías que se necesitan los Sías de este tiempo cobra ánimo y vuelva de nuevo a buscar la presencia de Dios para que reforme ese pueblo del Señor con la palabra no te lo que tú quieras dice la vida que no se celebró una pascua como la que celebró mi hermano Josías porque se le metió un celo por mi mamá tan profundo que aún a los libres ancianos lo hizo llevar ante la columna de la casa de Dios y al campo de acera dice que no la tomó y cuando la agarró la de Peñucol no se hizo presencia de Dios porque cuando el celo de Dios bata la mano y diga gloria cuando la presencia de Dios abriendo todo lo que no ha de Dios es que lo saca de lo que está gloria 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 Dios 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 iba a destruir a Israel en el tiempo todavía de Josías pero dice la hermana Hulta la profetisa que su corazón se enterneció ante Jehová porque él cuando entró al reinado lo primero que dijo vayan a consulten a Jehová no venga a ver que será de mí y que será de este reino porque le entregaron un reino en que vas y dice la Biblia que cuando fueron fueron donde la sacerdotisa donde la sacerdotisa Hulta y dice claramente en donde la profetisa Hulta y dice que Jehová le mandó una palabra a él y le dijo dile que yo voy a detuir a él le voy a castigar pero no en sus días o sea si no es en nuestros días en nuestro pastorado en nuestras predicaciones en el momento y en el turno que nos toca de ministerio es fuerza se cobre ánimo y haga algo por su amor se le paloma de Dios radica ábrele la verdad al pueblo llévenlo a Dios de nuevo que dijo que el pueblo es que lo tiraron de nuevo hay que volver con la escritura porque nadie podrá buscar un Dios que no conoce y cómo conocerán a Jehová si no le amó a él aleluya gloria al que vive para siempre pobre ánimo levántate vuelve a tu vida de chuno vuelve a tu vida de razón y dice la Biblia claramente que cuando el hermano es a Herías el profeta le habló a Haz le dice si ustedes buscan a Jehová es el hallado de ustedes si ustedes se quedan con él él también se quedará con usted y le dijo cobra ánimo entonces cuando él cobró ánimo dice la Biblia y una vez comenzó a hacer su reforma que le tocaba en su tierra y dice que una de las cosas primero que hizo fue que agarró los tesoros que tenía su padre y dice que agarró esos tesoros que le pertenecían a Jehová y se los llevó a la casa de Dios dice que reparó la casa de Jehová porque usted me va a decir a mí que usted tiene presencia de Dios y la casa espiritual suya ruina gracias Jesús Dios tiene que volver de nuevo a tu reinado Cristo viene y me da pena porque la mayoría del pueblo de hoy está en ignorancia de muchas cosas y con todo lo que estamos mirando hermanos nosotros nos queda mucho muy poco tiempo usted ve cuando salga diciembre usted verá en el 2021 la guerra usted ve todos esos mensajes que están mudando que están todos esos van a desaparecer de las redes va a estar prohibido no solamente hablar en contra del homosexualismo y en contra de toda esta pandemia y cuantas cosas y cuantos planes tiene el diablo el señor reprenda sino que también se va a prohibir de que se predique en el nombre de Jesús y yo le digo al señor antes que llegue este tiempo me voy adelante voy a hablar de ti por los cuatro costados hasta que nos me ha venido contratado gloria a Jesús aleluya y la biblia dice que él se animó y cuando se animó a tal profundidad hermanos que hizo algo aleluya gloria a Jesús que aún no su madre la despejó la despejó de su lugar que le tocaba ¿cuánto dicen gloria a Dios? gloria a Dios la despuso de su puesto reina madre por tener una estatua dando a entender que con la palabra de Dios no hay familiarismo gloria a Dios y la despejó para cantar y para ministrar siéntese gloria y la despuso a su madre de su puesto porque se llamaba reina madre y tenía un alto olor en el regalo porque tenía una estatua de azara y dice que la despejó y le dijo no te toques saludar no eres como mi madre y no solo la despejó sino que dice la vida que agarró el pato y le dio canvena a saber y no quedó con honor en el reino del hermano levanta la magnífica gloria a Dios cobre ánimo y haga lo que usted tenga que hacer le voy a decir una cosa en el antiguo pacto los ministerios eran por linaje padre hijo nieto bisnieto tataranieto chorno hasta donde llegaron pero en Cristo no es así debemos incluir nuestros hijos los ministerios que tenemos a cargo para que ellos sigan el legado hasta que Cristo vengan y continúe la doctrina la palabra pero los ministerios aquí no son heredados así que deja de poner gente opuesto que no lo han yo estoy mirando muchas cosas raras las breves aquí los ministerios los doyos aquí es el Espíritu Santo y lo que usted quiera que el Señor lo está saludando por aquí todo eso estamos buscando gente los ministerios forzando los ministerios que no quieren y lo van a ayudar y lo van a cambiar y lo van a cambiar y lo van a cambiar los ministerios no están a la palabra no están a la palabra dejarlo al de la palabra al de la palabra y le llaman código espiritual yo no le llamo código, yo le llamo enseñanza Uriah no murió hasta que no lo pusieron en los recios de la batalla porque hay soldados que pelean a mitad en medio del comprometo en medio de soldados ahí que pueden pelear hay otros que son unos recios a la espada que se le queda pegado a la mano pegando a la mano con un ánimo y a las cosas como hay que hacer si no te va a matar el diablo y a un empuje gente que ni ora se le ve las sinvergüencerías que tienen en las redes de los estados se le ve que no oran una sinvergüencería una charlatanería que tienen fue el tiempo un huevo y una sinvergüencería y más malos son ustedes que los invictos ¡Así es! ¡Oye! ¡Mata la mano! ¡Mata la mano! ¡La mano! ¡Dala! Lo siento, pero yo no puedo callar la verdad de la palabra la gloria de Dios yo te estoy dando una palabra para ser librado de una ruina que puede venir a la base que no está autorizado por Dios mira, oye lo que le voy a decir estoy casi terminando ay, escucha con cuidado porque a ti no vamos lejos yo no sé qué le vamos a hacer con él a la base al Señor, escucha con cuidado hay personas que no pueden pelear en cierto lugar no lo empujen los ministerios y lo va a quedar un río y yo va a quedar un río y esto a Dios es que el ministerio y lo voy a decir y yo le doy gracias a Dios que yo he levantado un buen remanente de sana doctrina de la palabra pura, de la palabra de santidad pero no a todos los que me han dormido aún es parándolísmo sigue enganchándote en un afiche y se lleva a un viste en ese frente de Baja sigue arrepentiendo al principal que tú no tienes rango y bueno, ¿qué queremos? te estamos dando una palabra para que le acione que vaya a la presencia y le diga a Jehová ¿cuándo es mi turno? con la gracia vamos a decir, pero ábreme la agenda y Jehová te va a tener usted empezó y no quiere ni gatear nació y no quiere gatear esto es un proceso aquí se nace espiritualmente se gatea espiritualmente y luego que Jehová te ayuda a parar y luego que Jehová te va llevando a Lava y él te lleva a retenerse ¿por qué reina se está ahí? porque él le tocaba ese reinado Jehová quiere que reine bien pero quiere que esta congregación y todos los pastores que estamos aquí caminemos bien en la congregación y los ministerios, los predicadores y adoradores entonces Jehová nos manda palabras de advertencia que si tú lo dejas, mi niño él te va a dejar su sillo el sillo, mi niña te deja antes de ellos va a dejar un pueblo o dejar una persona él a gente se deja ¿entendiste? ahora sí, te humilla a tiempo busca su presencia llora en él humildemente lo busca el te recibe de nuevo y él vuelve a ti ¿cuánto dicen aleluya? ¡aléluya! gloria a Jesús ¿cuánto dicen gloria? gloria a Dios ¿cuánto dicen aleluya? ¡aléluya! vuelve global de nuevo fíjese gracias Espíritu Santo fíjese que pasó algo con acá acaramadito también y tenía se casó como una mujer espía porque yo no sé que lo canta en esta sábado yo estoy enamorado de mujeres mundanas y pío gloria querido vas a dañar a mi y harás que el pueblo Claudín que se vaya a través de esa gente pero a mí me habla algo muy profundo usted tiene que entrar a él y dice que acara hizo obedeció a toda la voz de su mujer la que gobernaba el reino reino y él también hizo cosas malvadas como lo que hizo con la viña de la rosa escuche con cuidado ¿cuándo dice gloria a Dios? gloria a Dios pero dice lejita algo antes de eso dice que acá dice que acá se humilló alto no lo ha leído tiene que ir a la viña dice que se humilló acá yo no tengo con acá ni con esa a ver pero dice la viña que a él le mandaron un vidente que le dio una pela por la palabra y le dijo esto es lo que te diere acá gloria a Dios eso es lo que hay para ti dice que acá se humilló y sabe lo que hizo Roma fue donde el profeta el que siempre ponía acá rápido Dios mío Dios mío siempre te van acercando y había una batalla y llegaste enemigo mío el día es lo que siempre el que habla con la palabra de Dios se habla a los que no quieren cambiar según y que no en un momento en un momento lo voy a como amigo o en un momento como enemigo el tamuki que le dijo tú que tú lo hacías a él le dijo no soy yo que lo tuve pero es tú que lo dejaste porque cuando cuando usted deje a llevar Jehová le va a mandar un vidente que lo haga borrero así se acogota por la palabra le va a pedir gloria a Dios al nombre de Cristo y dice que acá se humilló y Jehová le dijo gloria nos viste acá como se humilló le iba a dar una nalga pero voy a esperar un chiste porque puede ser mamá de la tierra si se humilla de verdad y recorra ánimo hay mucho que hablar necesitamos tiempo pero dice la biblia que Asa hizo todo arregló la casa de Jehová puso todo lo que tenía que hacer aunque los lugares altos no habían sido quitados todavía él seguía adorando a Dios porque nosotros hacemos un intento de que todo sea reformado pero siempre van a haber unos cuantos cacones desobedientes en los lugares altos que les gusta la adoración fueron en la presencia donde está maconio de la carne a donde no hay repensión de mensaje bata la mano un día de noche al nombre de Cristo y dice la biblia claramente él hizo todo esto y agradó a Jehová pero después no le gustó la alianza que hizo con Benavá estoy terminando y termino con esta palabra fruta fruta de las alianas con los que no sirven a Dios no para el magnético es pastor es predicador es misionero no sirve a Dios porque es un fruto dice lo contrario gracias a Jesús gloria al rey a la alianza gracias a Dios gracias a Jesús la alianza gloria al rey Adore a Jehová y ve la palabra ¿No? Te voy a decir una cosa Que vi en estos días Con unos ancianos Unos hermanos que amo mucho En un cierto lugar Te voy a repetir lo que hablé ahí De una participación que tuve De una aportación El Señor me ha enseñado en estos últimos días Que hay actividades Que son para probarte Que no estén en la plena voluntad de Dios Que tú me inicie ahí Porque son actividades de problema Más que nunca El pueblo de Dios principalmente que milita Tiene que orar A quien le va a ministrar le va a predicar Que siento a Dios en esta voz Porque hay actividades De que no es para ahorrar a Dios Ni decidir lo que Dios te dio Es para la puesta de la garra Y yo no me enseño eso Y ya lo tengo por enseñar A mí 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 ¿Voy o no voy? No Yo soy predicadora Yo soy predicadora Pero el dueño de este ministerio No soy yo Es el Espíritu ¿Usted se dio eso? ¿Ya sabe cómo se llama esa actividad? De Trump En el mundo espiritual Y si tú entras y me vas a manejar con un nuevo creyente No vas a hablar lo que él quiere Porque los corazones están contra ti La mente está contra ti El Espíritu está contra ti Yo soy el Señor El Espíritu está contra ti El Espíritu está contra ti La palabra no haya cabido Entonces levanta No vaya Levanta la barriguera Rebréntale a tu Señor A tu belleza Son actividades de Trump Hay que cuidar Y cuidémonos de las alianzas Porque dice la Biblia Que después que él Hizo su alianza con Benadá Dice que a Jehová no le agradó el asunto No, que yo tengo militares Tengo la unión Pero hiciste alianza No quiere decir que Jehová Te va a apoyar Todo lo que tú quieras Todas las sinvergüenzas Jehová no ¡Avamos! Jehová no apoya lo que está mal Y los que son sus enemigos No hay Esto es tan profundo Lo del Espíritu de Dios Y de la rectitud Y la seriedad Y de lo que es el Señor Que dice la Biblia Que el hermano Eliseo Cuando fue Jorán y Jehová A consultar Él le dijo Si yo no te hiciera respeto Al rostro de Jehová Ni a ti que mirara Porque era criado Bajo dominación Pero por lo menos fue Y obedeció la voz de Jehová Y dijo Vamos a consultar Eliseo Y él tuvo que llamar Un tañedor Porque Jehová Va a bajar la profecía Porque el Jorán que está ahí Es un hijo Del diablo Praticador Tiene que Jehová Moverse Para que él Projetizar Por eso hablamos ahorita Que necesitamos La presencia de Dios Para que antes De venir el mensaje El predicador No tenga tantas guerras Para bajar el ramo De la profecía Díganlo Dice que hizo Esta juntiña Y se pusieron de acuerdo Manolo justo a Jehová Y dice que Tuvo un problema Con Jehová Por eso Y él se puso Tal manera Una vez tenía un corazón Haciendo cosas Como David su padre Que dice la Biblia Que a los que Jehová Enviaba a darle palabra A los encarcelados Que sabe los encarcelamientos Que no han hecho Muchos de nosotros Porque no le gustaba Que Jehová le decían Hiciste mal No estuvo bien Tu juntiña con Ven atrás Tu alianza No estuvo bien Te dije a Cabe de Azarias Que estaré contigo Si me buscas Me encontrarás Estaré contigo Si tú estás contigo Caminaré contigo Pero no me gustó Y cada vez que Jehová Lo mandaba a repetirse Él agarraba Los vidantes Y los encarcelaba Y el mismo que hacen Hoy el día con nosotros Que no vamos a traer Ese no es el predicador De turno Es porque no te conviene Lo que te va a decir Levanta la mano De Dios De Dios De lucha Gloria a Dios No me gustan Esos predicadores Esos pastores Esos pastores Esos predicadores Gloria No me gustan Porque hablan Demasiado cosas retas No existe Que te tengo un pío Gloria Y quiero que volviste A Jehová de nuevo Como ya Levanta la mano Y viene a luchar Y estoy terminando Dice la Biblia Claramente Cuando se dio esta noticia De que murieron Los hijos de él El arco fue tomado La mujer ya está Encinta Embarazada Lo siento a Dios En esta hora Cuando escuchó Que el arco de Dios Vas a llevar Dice que le provocó Se hincó Y dice que le provocó Dolores de párpico Y cuando nació el niño Aleluya Las mujeres le animaban ¡Anímate! ¡Es varón! Porque cuando nació un varón Ellas creían Que podía ser el Mesías Porque si había una profecía Levanta la mano Aleluya ¡Aláluya! 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 ¡Anímate, varón! ¡Ella no está en eso! ¡Es que es ícabo! ¡Gloria! ¡Sí! ¡Icabo! ¡Ay, sabadá! ¡Basta la batalla! ¡La gloria! ¡Vaya la llamada ¡Tapuosa! ¡Por culpa! ¡Bierro! ¡Si me lo llene Dios mío! ¡Se mata la madre ¡Y aleluya! ¡Aleluya! 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 ¡No me lo peguen eso! ¡Tapasaron la gloria! ¡Se la llevaron al ministerio! ¡No hay nada! ¡No hay nada aquí! ¡Gloria al que vive! Dice que la gloria de Jehová fue tras fuerte Ese es el nombre del muchacho ¡Qué duro que Jehová te entregue un ministerio! Te lo entrega a suro Te lo entrega a santo Te lo entrega a un remanente ¡Gloria a Dios! Y tú te estás haciendo alianzas De barate Lo que Jehová hizo ¡Qué duro que Jehová te ponga a ministrar en la presencia! Y probarte que Jehová se te vaya Cobra ánimo como es No es un mensaje montano ¡Tú te lo es! ¡Tú es la palabra! ¡Vuelve a ayunar! ¡Vuelve a orar! ¡Vuelve a la Biblia! ¡Santifícate! ¡Y levántate! ¡Que Cristo viene! ¡Póntale Cristo! ¡Vuelve a la Biblia! 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 ¡Gracias! ¡Líbranos! ¡Vamos a hacer una oración! si el Espíritu Santo quiere que vuelva y te diga esto porque hay demonios que han subido y están revolteados con mucha gente que nos están reprendiendo, haciéndole guerra en actividad y ellos no están en el puerto espiritual que deben estar para enfrentar esos espíritus y esto está haciendo daño tienes que volver a Dios y que Dios vuelva a ti entiendo lo que te estoy diciendo si Dios no te envió tú no estás unido ni enviado para dar un frente de batalla no lo dé para que el otro te ríe que sea Dios más que te lleve porque usted va a dar la victoria si Dios va a tener hermano Cristo si la iglesia no vuelve a la palabra no vuelve a la consagración si la presencia de Dios oye bien no va a entender no solamente la trompeta no va a poder percibir de cosas que se están moviendo Dios va a querer revelar a su pueblo lo que está pasando para dirigirnos en todo lo que vamos a hacer incluso las actividades que no se pueden hacer actividades por emoción escuchen bien los líderes y pastores actividades por emoción no se hacen hermano llévese del consejo que le estoy dando que no es mío es de parte de Dios debemos ser dirigidos más que nunca por el Espíritu Santo con todo porque Satanás que el Señor nos reprenda y los demonios principales que el Señor nos reprenda que han subido de lo más profundo hermano de la palla de por ahí abajo o de por ahí de donde usted crea están de frente contra la iglesia y nos están acechando cada rato llevo ojo llevo ojo acechando acechando y de luego y sus auros y sus auros vigilando a los 24 presidentes y hay satanitas que nos están vigilando de cerca por las redes sociales y le diga al Señor voy a darle el mensaje que más pueda por ahí para que llegue y luego me desapareceré ¡Gloria a Jesús! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Padre! ¡No me da gracias Dios con la palabra! ¡Pueblo, sobra ánimo! ¡Y vuelve! ¡Ay, vuelve! ¡Vuelve de donde te caíste! ¡Vuelve a tu vida! ¡Vuelve a tu vida con Dios! ¡Cristo viene! ¡Necesitamos la revelación de Dios con la palabra! ¡Que se administra Dios a los lugares que no necesita alimento! ¡Hay falta de alimento! ¡Vuelve a tu vida con la palabra! ¡Hay falta de la presencia de Dios! ¡Ay, santo! ¡Cable en el nombre de Jesús! ¡Le báte la mano! ¡En esta era, Señor! ¡Me da gracias a ti, Señor! ¡Dame gracias! ¡En perdón, Señor! ¡A cada vez se encerramos! ¡Nos que quieran levantarse en cuenta! ¡Nos que quieran levantarse en cuenta! ¡Nos que acaban a sube en el corazón! ¡Esta palabra ya me ha hecho un trabajo en nuestra vida! ¡En lo que se la suya! ¡En el nombre de Jesús! ¡A no nos recobrar ánimo! ¡Y a no hacer alianza! ¡Para que se me te vaya! ¡A alianza que en el día de los demonios ¡Que se me reprendan! ¡Oh, Señor! ¡Avívalo mantener tu vida en mi madre! ¡Logar Dios mío! ¡Criste Dios mío! ¡Hermano! ¡En santidad y paz nos vamos! ¡Muy, amano! ¡Sin paz y santidad nadie va a ver, Señor! ¡Si tienes enemigo, hábrale! ¡Pídele perdón a alguien! ¡Alabanza a él, Señor! ¡Esta la palabra, hermano! ¡Levántate por la iglesia! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Puede de Jesús! ¡Puede de Erema, hermano! ¡Pastores! ¡Ca más pastores que están aquí! ¡Cada misionero! ¡Cada evangelista! ¡Cada regalada! ¡Cóbronos con tu sangre! ¡Guardanos, Señor! ¡Gracias por tu palabra! ¡Salva las almas en el nombre de Jesús! ¡Diga, Señor Jesús! ¡Que esta tu palabra ¡Haga loco! cada día de recordar y de meditación en mi mente y en mi corazón ayúdame a permanecer en ti para que tú permanezcas conmigo no quiero solo una visita del Espíritu Santo quiero que amores en mí para siempre no te vayas de mi vida dame la fuerza dígalo, dame la fuerza y la fortaleza para soportar las cosas que vienen y no negar tu nombre no hacer alianza ni irme de tu precepto y de tu ley y de tu mandamiento ayúdame a guardarla para siempre amén que dicen como no hay yo quiero hacer el llamado mira a ver los que están ahí que no son cristianos ya nos vamos casi nos vamos ya yo quiero orar por una vida de los que están ahí venga me perdón me voy a ver con el micrófono venga y siga orando hermano venga si no te tocó si no te estás visitando pero yo te tocó venga no te perdón los pastores que están ahí de la hora pasada venga venga mira esta historia sigo orando gracias la media de luna otra vida más que no te tocó quiero orar por una señora mira Marón y el vestido de rojo aleluya aleluya te pide a él la grita lo mismo pero bueno mira otro mal ayúdame ahí oh santa aleluya pase allá que no me voy a ir a decir por usted la iglesia hablando no me hagan la cara que estamos memiocando ¿Tú sabes la vida que Dios te mató? ¿Alguien ahora? ¿Alguien más? Venga, tenés a tu presencia de Dios. Llegate la presencia de Dios a tu paz. Llegate que está conmigo en tu nombre. Llegate a tu lado, no sé tu presencia de Dios. Esto es más que te expulso. No tengo lo que es más ruido de este mes lado. ¿Quién me suena? ¡Rubia! ¡Rubia! ¡Mírame aquí, yo te lo hago por ti! ¿Quién es triste? No sé que tú. ¿Quién es que te trae esta actividad hoy? Tú te vienes. Él quiere que tú te lleves la presencia de Él para que estás. Ven, ven. Ven. Quédense allí para hacer una oración con ustedes. Ellos te van ahí afuera, temblando en la presencia. ¿Quién es que te envíe a otro pastor? ¡Mírame aquí, Jesús! ¡Oré, Dios! Gracias, amado Jesús. ¿Y dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde están? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Ahora la profecía! a la oración repite Señor Jesús repite Señor Jesús en esta hora me arrepiento de mis pecados y mis ofensos renuncio al mundo al pecado al pecado me escribe en mi nombre te puedo repetir me escribe en mi nombre en mi vida de la vida y no le doy mal amén vamos a ver por el pecado en el nombre de Dios por el que viene a ser malo a la oración 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 repite todo el mar y se le den a la oración aleluya aleluya no te estamos en la oración premia viernes gracias a la oración a la oración Señor sálvame a Él a su delirio que no me manda el nombre de la oración a Dios a la oración de todo el imperio que no me manda el nombre de Dios y guarde sus hogares a su casa a Dios va a permanecerlo en el nombre de Dios ay santo levanta las manos que el Señor está aquí y a su nombre repita conmigo Señor Jesús glórdanos glúdenos con tu sangre y con tu Espíritu Santo llévanos en todo lugar en tu presencia que tú vayas con nosotros amén con esa plaza cruz me manda el nombre de Dios con la pena premia ánimo amén por la palabra amén la palabra a la persona que se vio hasta el primer mundo de felicitar no te duro a los que pasaron a la oración amén y aceptaron al Señor amén amén